Mascotas del Parque Mascotas del Parque Mascotas del Parque salud? Sí, muchas de las enfermedades desencadenantes de los gatos vienen por el estrés. Ellos hasta se les inflama la vejiga y empiezan a sangrar. Entonces, el estrés, de alguna manera, cuando es un estrés muy prolongado, ellos pueden dejar de comer, pueden arrancarse el pelo, pueden orinar sangre, entonces hay demasiadas enfermedades que los pueden afectar. Juliana, además de hablar acerca de por qué pensar en un lugar donde mi gato esté tranquilo, que mi gato no sienta ese miedo porque hay un perro cerca o además que los médicos veterinarios también sepan sobre los gatos porque hay especificaciones o más bien enfermedades que son muy de los gatos y que necesitan, digamos, más conocimiento. Quisiera preguntarte sobre las especialidades porque es importante si mi gato o mi perro tiene una fractura pues que yo visite a quien tiene entonces la especialidad de tratar esa fractura. Muchas veces lo tratamos con médicos veterinarios que no tienen ninguna especialidad Bueno, realmente en las clínicas veterinarias ya hay demasiados especialistas pero por ejemplo nosotros en la clínica del gato contamos con diferentes especialidades gastroenterólogos, el ortopedista el imaginólogo y adicional somos un grupo de profesionales que llevamos 12 años en el trabajo con la especie entonces por ejemplo hay mucha gente que me dice a mi gato no lo tratan en cualquier lado porque es un gato que es exageradamente agresivo, nosotros realmente nunca hemos devuelto un gato porque no lo sepamos manejar y porque de pronto pues no lo podamos hospitalizar entonces nosotros dentro del manejo de la clínica ellos están muy tranquilos también por la manipulación de nosotros Juli, ¿cuáles son esos casos que uno dice son los casos más difíciles en gatos? Yo creo que hay tantas cosas complejas por ejemplo el cáncer es una de las cosas más más duras en los gatos aunque contamos con una oncóloga demasiado buena pero es como de los casos más frustrantes pero hay bastantes o sea yo creo que lo más difícil de un gato es que tenga un dueño que no quiera tratarlo eso es realmente lo más difícil porque todas las patologías si tienen un tratamiento nosotros lo vamos a hacer y vamos a luchar con el paciente si tienen un buen cuidador si un cuidador no quiere hacer lo que se debe hacer eso es lo más difícil para nosotros Bueno yo invito a todas las personas que están en casa y que tienen alguna duda o que tienen alguna pregunta para Juliana si ustedes tienen gatos que de pronto en estos momentos tengan alguna enfermedad por supuesto la invitación siempre y la recomendación es visitar entonces al médico veterinario pero alguna duda rápida que podamos solucionar a que nos llamen al 268 60 30 porque me encanta cuando acortamos la distancia y cuando ustedes se sienten a pesar de que no puedan estar aquí en nuestro parque sientan este canal cerquita de ustedes Juliana hablemos acerca de esas características de los gatos y es que los gatos esas personalidades que ellos tienen que a veces llegan y mucho amor pero a veces no me toques cómo aprender a leer también ese lenguaje de ellos o esa forma de comunicarse yo creo que los gatos son un maestro para nosotros y un terapeuta me decía a mí tú tienes el maestro a tu lado ¿por qué? porque los gatos son sigilosos los gatos hacen las cosas con calma ellos se toman como su tiempo para poder confiar en alguien ¿cierto? entonces yo creo que esos espacios que ellos nos dan los debemos de respetar ¿cierto? pero son muy cariñosos y quieren estar en contacto con nosotros todo el tiempo eso también es bastante importante Juli yo quiero que nos llames a ese invitado especial que acaba de llegar porque aquí las mascotas son protagonistas y acaba de llegar una de las mascotas o más bien dos de las mascotas de Juliana y ahí viene para acá llámalo por favor ay venga mi amor ¿cómo se llama? se llama Dino Dino bueno aquí vemos a Dina que tiene un motilado bien especial y bien diferente sí a ver Dino es un golden que bota bastante pelo entonces decidimos pues volverlo como un leoncito realmente nosotros nos dedicamos a gatos pero amamos todos los animales y los tratamos muy bien a todos pero también somos muy amantes a los perros y tenemos varios perros ¿hace cuánto llegó Dino a tu vida? Dino llegó a mi vida hace cuatro años Juli ¿por qué para aquellos que aún no comparten la vida con un peludo porque definitivamente que adopten que compartan la vida con una mascota? por favor adopten que ese es el mensaje más lindo de todo uno debe hacer el cambio a una vida muchas veces uno quiere salvar a todos los animales y no puede pero uno puede hacerlo de a una vida los perros y los gatos cuando llegan a nuestra vida realmente la cambian ¿por qué? porque ellos lo desestresan a uno le dan amor son fieles lo que muchos humanos a veces no nos pueden ofrecer y les quiero presentar mi otro perro vamos a llamarlo entonces porque ellos atentos al llamado de su mamá aquí vemos tan importantes esos vínculos que se crean con las mascotas y ahí viene yo les presento a Lulo venga mi niño te lo vamos a mostrar en pantalla Lulo es un perro que rescatamos en San Andrés pues llegó realmente muy sanito si no lo hubiéramos rescatado pues el futuro de él hubiera sido demasiado complejo entonces los invito a que adopten mucho ahora sí que más con todo lo que pasó en San Andrés y en el Chocó entonces apoyen las fundaciones si no pueden adoptar y quedarse con ellos pueden ser hogares de paso si no pueden ser hogares de paso pueden donar pueden esterilizar pueden ser padrinos hay de muchas formas hay muchas formas para ayudar a los animales Juli es que me encanta porque ustedes también hacen esa recomendación yo creo que todos tenemos ese compromiso para cambiar el mundo a veces nos quejamos pero hay que tomar la decisión poner el granito de arena y yo creo que con las mascotas y con los animales sí que tenemos un compromiso sí muchas veces hay personas que dicen yo no tengo mucha plata yo no puedo donar porque tengo que tener mucha plata pero si cada uno dona mil cinco mil diez mil o sea todo cuando uno está recogiendo algo todo suma entonces no pues si quieren donar dos mil pesos y es lo que tienen para donar realmente hagan lo que eso suma demasiado Juli gracias por acompañarnos por compartir todo tu conocimiento con nosotros bueno muchas gracias a ustedes por la invitación